Sonido caribeño Sonido caribeño Fome Toutébol es un concept que viene por el aniversario del Davido. que yo tengo que hacer. Y David, yo tengo que hacer algo así. Yo tengo que reunir 50 años en el jardín y nosotros hacemos un concepto de la. ¿De dónde viene la idea para hacer formato y bueno? Es de 80% de los ingredientes locales y de 10% de los bagayos. Entonces, la idea viene. Y formato y bueno, es una actividad familia, gastronomía y turística. Aquí estamos en la 4ª edición. Es la primera edición de la 1ª edición. Y nosotros tenemos 3 y 20 años en febrero, en abril y en junio. La primera edición de la 1ª edición, es la primera edición de la 1ª edición. Es la primera edición de la 1ª edición. Y la primera edición, es la primera edición de la 1ª edición. ¡De la primera edición! y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.